Bueno, de momento Juan está bien De momento ¿De dónde saca tiempo su dios para responder a tantos murmullos y lloriqueos? Eres un insensato, Ibar Seolbert podría haber muerto El crío por fin demuestra tener pelotas ¿Quién soy yo para detenerlo? No pongas excusas Disfrutas con esto Alto No fue Ibar quien me envió Lo hice por mi cuenta Ten cuidado muchacho Hasta que tu padre no porte la corona Eres enemigo de Mercia No su campeón ¿Lo entiendes? Lo entiendo Bien Ahora vuelve a Repton y quédate allí de momento ¿No te quedas, Matalobos? El rey no está Pero hay cadáveres que saquear Lady Telsuita se encuentra en Templeborg Voy a averiguar lo que sabe Me hace así con la mano, se despide el chaval Ese no va a mojar el churro en su vida A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué podemos pillar de aquí? ¿Qué es esto? ¿Es mezclarse? Sí, sí Seguramente me voy a mezclar yo muy bien ahí Ahora que no hay enemigos Bueno, vamos a marcar esta misión Vamos a habilidades Invertimos Aquí Bien Y por último aquí Muy bien, ya tenemos Sinceramente me esperaba algún tipo de logro En algún momento Al completar Estas runas Jerogríficos No sé exactamente ¿Cómo llamarlos? Yo diría que más bien runas Por ahí irán los tiros Pero no No, no No me dieron ningún tipo de logro Por Por tener Al cien por cien Alguna Pero bueno No pasa nada Yo Yo lo intenté Yo lo intenté Vale A ver Voy a mirar un momento El mundo Si os parece bien Muy buena Señor Lupo Aquí tenemos Un evento secundario Dinero que saquear Y una armadura Ok Pero vamos a pillar Por supuestísimo La atalaya Porque si no No tenemos Ningún tipo de Viaje rápido Y nosotros queremos Por supuesto Volver más adelante Por aquí Para poder reclamar Las riquezas Los misterios Los artefactos Del lugar Pero bueno Juan Como te estaba diciendo De momento El juego Está bien No entra Tanto en la mecánica Cancina Del Odyssey De hacerte Recorrer Una y otra vez Una y otra vez Miles y miles Y miles y miles De distancias Para hacer Una misión principal Después tener que Estar una hora Haciendo secundarias Para poder continuar La historia Otra vez una hora Haciendo secundarias Para continuar la historia Y bla 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 No cae en eso De momento Así que por el momento Te puedo decir que sí Que está bien Está bien Está bien Es agradable jugarlo Aunque también ayuda A jugarlo En una serie SX Obviamente Vale Ya tenemos este lugar Marcaico Madre mía Mira como tenemos El mapa Parece la cara De un adolescente Toda llena De granicos A ver A ver A ver A ver Tenemos que ir Su madre Esto está Bastante al norte Y sin atalaya Cercanas Hijos de su mala madre Bueno No nos queda De otra Coger el barco Y tira Para delante Vamos para allá Nos queda al lado Pero más rápido En el viaje rápido De verdad O sea Muchas gracias Lupo Vamos a subirnos Por aquí O por allí Creo que vamos a tener Que dar la vuelta No es por nada Ahí está Lo está haciendo Solo el juego Porque ya le di al automático Madre mía Estos remeros Son unos cras Debería subirles el sueldo Pero es que no tienen sueldo Así que ¿Qué coño les voy a subir? Soy un rey maligno Están aquí Por los saqueos La sangre Y todo eso Están porque quieren Arriba Esa vela A ver si se puede poner En modo cinematográfico Este Y así más que sea Vemos buenas pistas ¿No? Aquí hay un lugar Que saquear No lo vamos a hacer A ver No No es Ningún sitio No es nada Que hay aquí Algún campamentillo Ñordo de estos Seguimos para adelante Es lo que tiene Que no cobre el lupo Que son un poco Tontillos Me tengo que conformar Con lo que hay Muy buenas José Bienvenido Bueno de momento No sabría si decirte sí o no Al fin y al cabo No es que encontremos Misiones secundarias Como tal en el juego Encontramos algunas cosillas Así Algunas minucias Sencillitas y rápidas Que de vez en cuando Pues vamos haciendo Terminarás más tarde A ver A ver Aquí A ver Aquí Porque ahora sí Que estamos cerca De este Saqueo bueno Y Bueno señores Es que Lo hago Os animáis Estamos aquí al lado Y es un saqueo Está Está bien ¿No? Son combates Nos lo pasamos Guay Así que vamos a hacerlo Venga Saqueamos No se puede navegar Con vela Espérate Porque le estoy dando A saquear Pues apunta A la pinche orilla Eso tiene que ser Automáticamente El juego ¿No? Que tiene que ser Allí Me cago Están 10 Y yo dando La ley griega Ahí para el saqueo Vamos Ahora sí No podía aparcar Un poquito más A la izquierda Dios Madre mía No se ve un carajo Pero bueno Es una buena idea Monasterio de Sud Suduela Suduel Yo que sé No lo vi Atacar por la noche Eso es Tocar la campana Cabrones Que ya estoy ahí Hostia No le di Mierda Joder Tío La mano Ahí te pude pillar Cabrón Venga Hey Champion Ay No No Mierda Joder Me caí Estoy aquí Contigo Venga Saqué Saquéo 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 Bien A ver Que tenemos Por aquí Vale Eso está Un poquito más lejos Esto 98 Esto está más cerca Venga Vamos para allá Hey Hay alguien Para revivir Joder Que inútil Tío Acabamos de empezar El ataque Bueno 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 Y toda esa gente ¿A qué están esperando? A ver Yo me cuelo Por aquí Ahí estamos Roto Cuidado Bien A ver Cuidado con este Que no veo Parada Parada Vamos ¿Qué? Te me vas a poner Ferruquito Y el que manda Es el Tato Chaval Pringao Por la espalda No vale Chaval Por la espalda No vale Este hombre Tiene algo así Para saquearle O No A ver Si Tesoro obtenido Ah Guay ¿No? Vamos ahí Rota Y a correr Puerta abierta Mira Una lecturilla Ahí Para Los más Asiduos A la lectura Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y Quiero el premio Gordo Ayúdame Ven Por aquí Tenemos otra Y por aquí Tenemos otra Muy bien Bueno Ya está ¿Qué es ahí? Bueno Está en el sitio Donde tiene que estar Al fin y al cabo Es un arquero Donde si no va a estar Si no en la torre ¿Quién me ha visto? Ah Son Oh vaya Una torre de vigilancia ¿No? Wow Estabas apuntando a mí ¿Eh? Truán Ey Se saquea ¿No? Sí Wow A tomar por culo ¿Muerto? Hostias ¿Qué cojones? Eh Vale Qué Pinche Mala suerte Ah Buena rima Lupo Buena rima Loja esa pierna Que te veo Muy emocionada Tío Estás en llama No sé si te has Percatado Literalmente Está On fire Perdón 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 Disculpe Señora gallina No era mi intención Señora gallina Señora Señora gallina Por favor Por favor Por favor Que no era de verdad Mi intención Molestarla Ni Ni mucho menos Discúlpeme Por Pero Joder con la gallina Qué mala leche Guau eh Ver para creer A ver si me deja Sacar Esto Por favor Se ha quedado Bugueado Esto O qué No me jodas A ver Alejate el fuego Venga Joder Pues entre la Explosión Y la gallina Vamos a ver Si abrimos El cofre Ese Hombre Yo eso no lo veía Estaba curando aquí A mi compa Hostia Ojo con Con el piquero este Es como se le quita la tontería A la gente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú Con una lanzanda? Crack Venga Tomar por culo Dios Cuanta gente Viene por aquí Tío Venga Segundo intento Que hago en la polla Se quedó esto Bugueado Venga Venga Vamos Madre mía Madre mía Qué miedo Acabo de pasar Madre mía Espero que haya algún Logro por revivir Gente Oh shit Sayonara baby Bien Vale 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 Retrocedemos Para ir a por este Último A ver por donde Narices lo cogemos Que yo voy a morir Que yo voy a morir Esto está seguro Chiquillo No sé cómo vamos a coger Ese pero Deja que use Algún lado por donde Bajar Porque Como el árbol no tenga Alguna bajada secreta Hermano No tengo ni puta idea Por donde bajar Ni puta idea A ver Tiene que haber algún Alguna cosita por aquí Esto Hostia También Vaya mala suerte la mía Pero lo importante Es que abrigüe La entrada Oye Ven aquí un momento Perfecto Venga Completado Bien Señores Pues nada Otro lugar Saqueado Hasta los cimientos Bueno Hasta los cimientos No Porque todavía No me he puesto Yo a coger Cada maldito Grano de arena Ah mira Pues parece que Lo tenemos todo De puta madre Muy bien Pues regresamos al barco Y seguimos con nuestro objetivo Ya después Cuando completemos La misión esta De De Lady No sé quién Pues intentaré Si nos da tiempo Ir A nuestra Aldea Para Avanzar Avanzar ¿No? Ahí está Pues para mejorar Nuestro hogar Si tenemos los suministros necesarios Que yo creo que sí Cuidado señor Cuidado Ahí va Disculpe Disculpe Ya me pasa usted La factura después Un refugio de monjes Pues sí Sinceramente no me esperaba Que se fuera a poner tan violenta Una gallina Simplemente pues Pasando al lado de ella Bueno supongo que la pisé O la toqué Y de ahí Pues que se pusiera de esa manera No creo que Por pasar cerca Se ponga agresiva Pero Vale Tenemos que virar por aquí Déjate ir Déjate ir Déjate ir Que sube siempre El odio Odio Que suba Lo habéis hecho mejor Necesitamos más gallina Como esa Y menos soldados Os hemos contado todo Sí Vamos a hablar contigo Pero Antes Le damos así A guardar rápidamente Que tarda un segundo Y podemos seguir Eivor Estás aquí Y estos prisioneros De la fortaleza Estaban patrullando Ha encantado Están protegiendo A su reina Etelswita Burgred no está aquí Se deben haber separado Trastanworth Eso me dijo Seolbert En Leicester ¿Seolbert? ¿Qué estaba haciendo allí? Ibar Es una historia muy larga Pero está bien Le dije que se fuese a Repton ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir En busca de estos hombres Tenemos que entrar Y encontrar a Etelswita Capturar a la reina Para dar con el rey Podría funcionar Solo hay una manera De averiguarlo A ver si consigue Sacarles algo más Eivor y yo Iremos a por Etelswita Que Odin Nos acompañe Bien Enfréntate a Lady A Lady A Lady Vamos a llamarla así Porque si no Vamos a A pillar una embolia Aquí Desde las rápidas Al palo Al palo Al palo Con la vida Junto a ti Junto a nuestros Hermanos y hermanas Conquistar Nuevas tierras Forjar amistades Duraderas Hombre Matar No sé si lo hace Gus Pero intentarlo Lo hace la gallina Intentarlo sí Estoy justo Donde quiero estar Yo también Que bueno Que Al menos lo intenta No No todos podemos Decir eso Este lugar Está muy vigilado Es que espérate Y selecciona esto Para iniciar un saqueo Con la tripulación Na 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 Saqueo de la tripulación Y que apoyas en vinagre Seguramente el tío Me va a ver Porque a estos cabrones No se le escapa Ni una Pero oye Yo lo intento ¿De quién cojones Me acaba de ver? ¿Quién coño? Pues Ese de allí Joder Madre mía Qué visión Vamos equipo Madre mía El parkour Que se están marcando Algunos Ojo Uy 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 Te has caído Te has muerto Está complicado El hecho de luchar No vayas Bueno da igual Te dejo ir Hostia Ojo con el ballestero ese Dios Dispara rapidísimo Tío Pensaba que Mierda Que Tenía un tío Por la espalda Loco Venga ya Cabrón Pensaba que el tío Tardaba más en disparar Los arqueros Suelen tardar En disparar No Suele ser Vamos A ver Tú Te puedo matar De un flechazo Porque te juro Que te mato De un flechazo Toma ahí Puto Me cae mal El pavo Un par de ellos Me llevo Antes de que Salte la alarma La verdad es que Está bien La vista de Odín Está Está guay Me gusta más Marcar a los enemigos Así que Que con el pájaro En el odyssey Con el pajarito Se tarda Mucho más tiempo Y es un poquito Más ñi Premio Está ahí Debajo Pero por aquí Hay montón De cosas Y yo quiero Sangre Los barracones De los soldados Quizá Esté ahí Estoy usando La habilidad Estoy usando La habilidad Y no funciona Me cago En la mierda Vamos ahí Esto me los cargo yo Y ahora Tocamos la Menos mal Me cubrí de todo Pero Toco yo La campanita Bueno De momento No hemos Alertado A la gente A ver De qué va Esta habilidad Disparo Perforador No me digas Que me voy a cargar Una puerta Ah no Que perfora Las paredes O sea Es tan potente Que atraviesa La Hostia Dispara una flecha Con tanta fuerza Que atraviesa Casi cualquier obstáculo Mola Ojo Una cosa Que es cuando Cuando estaba yo Fuera de cámara Explorando un poco Encontré esta habilidad Como os dije Durante el directo Pero también Esta otra Vale Esta ya la habíamos encontrado En el directo Esta mañana Pero la volví a encontrar Y por tanto Se volvió a mejorar Como veis Tiene Pues tiene Los dos puntitos Es eso Tiene los dos puntitos Muy bien A ver Seguimos Esto está Está justamente Ahí Hay muchas cosas Cerca Sí Tendré que enseñarles Yo Ya veo que no El sigilo No es el fuerte De ellos Pero es normal Ellos son muy violentos Y les gusta la matanza Bueno Vamos a ir a por este De aquí Espérate Me das pagadas Surprise Zorra Conmigo Yo os guiaré Yo creo que ya es hora De 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 dar la nota ¿Verdad? O sea Verga Que vengan todos No puedo moverme Cabrón Tío No me ha gustado El espadazo Que me has dado Me caes Muy mal Que lo sepas Vale A ver Este tío Venga Lo saqueamos Cuidado Este es el ballestero Cuidado Vale Un nuevo tesoro Encontrado Tras haber matado Al Tipo duro Este Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Y Adiós Buen señor Ah pues Los cojones Ahora sí Saqueo Creo que no Me dio tiempo De saquearlo Mierda No me dio tiempo Besadme suerte Headshots Zorras Podéis tomaros un chupito Cada vez que me hago Un headshot Si queréis Me parece a mi Buena idea No hombre No ¿Quién le dio? Madre mía ¿Visteis el pie De ese hombre? Joder Practicando yoga Desde el año 800 y pico Qué crack Marcando tendencia Hostia Cuidado con este hombre Igual puta Está weando A mí no me Vale Cuidado Hostias Ojo Cuidado Cuidado Punto débil Difícil darle Premio Nadie puede conmigo Qué brutality Cabrones Vale Bien Bien A ver ¿Quién coño Me está atacando? Ah Ya veo tu cabecilla Truán Wow Hay un par de ellos Por aquí ¿Todo es para mí? Hostias Cuidado 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 Esquiva Es que no tengo resistencia Te vi atacándome Por la espalda ¿Eh? ¿Qué te crees? Que no me acordaba de ti Muy bien Perfecto Muy buenas Cris Muy buenas Albariño Bienvenidos Al directo Creo que esta zona Ya está un poquito Más limpia Y a ver si podemos Proceder Podemos No se puede entrar Por aquí ¿No? Vale A lo mejor vamos a tener que ir Por donde estábamos Antes Fíjate E ir descendiendo Por aquellos pasillos Que nos llevaban abajo Sorpresa Sorpresa O a lo mejor por aquí No No Por un momento Parecía que sí Pero no A ver Por aquí Por aquí A ver Por esta zona Bien 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 Premio Vosotras tres Largo Lady Eddelswita Burgred ha hecho Todo lo posible Por ocultaros Pero si algo se pierde Hay que buscarlo Dejad que mis sirvientas Se vayan Ellas no tienen nada Que ver con nuestra disputa ¿Has oído eso Eivor? Es noble Y bondadosa Alguien con quien Se debe alcanzar Un acuerdo Una mujer De Alcurnia Solo buscamos A vuestro rey Decidnos Donde está Burgred Y nos iremos Sin derramar Ni una gota de sangre Por favor No 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 lo sé Muy eficaz Sigurd No es consciente Del peligro Que corre Pero pronto Lo entenderá Un momento Esas manos Son de alguien Que lava la ropa Una sirvienta Es una trampa Vale Espérate Porque creo que por aquí Hay algo Esto es Vale Lo rompemos Mierda Tiene que haber Alguna bomba O algo Mierda Ahí está Premio No se me escapa ni una Ahí os dejo el texto Por si queréis leerlo Muy avispado Eivor Con lo de las manos Premio Esto es mío Esto es mío Venga Para ir un poquito Más ligerillo Vamos A ayudar aquí A mis compis Maldita Perra Cabrona Te voy a coger Vamos Eivor Venga Hombre Es un palo Mierda 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 La arma está De aquí Pero No puedo Corre tío Más rápido Loco Que va muy lento A ver Mierda Agua Vamos 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 Nada 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 Tron Tron Venga Madre mía El sprint Que me estoy pegando Joder Socorro Ayudadme Venga Aléjate de mí Acabemos con esto Hermanos Hombre Es que el barco Hubiera tardado más El barco es lento Mi esposo Se enviará Todos Al infierno Venga Se lo paré Ya no tiene Todos juntos Mierda Ya no tengo resistencia No me puedo Apartar A ver Chris Que yo me alegro Que quiera ser Moderador Pero es que No es venir y pedirlo Como usted Comprendería Te desangraré No Vale Creo que esto está Planchao A ver Tú Perra ¿Creías que iba a caer En tu trampa? No Hermana Yo soy muy astuto Venga Nos la llevamos ¿Y el barco? Ah Es este ¿Habéis perdido El sentido De la hospitalidad? ¿Para qué pregunto? ¡Suéltame! ¡Te lo ordeno! ¿Después de lo que Me habéis hecho pasar? Ni loco Eres consciente De lo que estás haciendo Pagano Bien La antigua Reina Mierdes el tiempo No voy a hablar Ni contigo Ni con ningún otro bárbaro Por el bien De vuestro pueblo Deberíais pensaros Lo mejor Quien sabe A cuantos más Mataremos Los bárbaros No me dais miedo Pues sois una insensata Madre mía Entonces ya sería Un completito Sardinillas De todo No podemos tener Un caballo tan pro Es imposible Ojalá No tenéis muy buen aspecto Dios te arrancará el alma Si es que puede encontrarla No está mal Eivor La poesía se le da Tan bien como a ti ¿Dónde está Catelyn? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? La que vestía como una noble Está encadenada Junto a las otras Las llevaré a Tanworth A ver qué nos cuentan Como le hagáis un solo arañazo Somos vikingos Quizás tenga alguna idea Para hacerla hablar Te veré allí Como dice Joe He da gracias a que no hacemos Lo que harían los vikingos Ya tenemos lo que queríamos Deja que se vayan Extraño Lo normal sería matarlos Y ya está Pero bueno Ni violaciones Ni matanzas No sé Es raro Muchas gracias Que el señor te ampare Bueno Bien Ok Vale Vamos a ver cómo queda el mapa A ver Me cago en la leche Que al final Pues No tenemos ningún Tipo de viaje rápido Hasta esta zona Lo cual es un poquito Feo Porque esta zona Se queda un poquito Desamparada De viajes rápidos Como veis Un poquito Un pocote Un pocote de los buenos Pero nada Esto ya Lo pillaré yo Más adelante Prisa no hay Al fin y al cabo Y Y Y Nosotros en teoría Tenemos que ir aquí A Leicester Fortaleza de Tanworth Pero Pero Nosotros habíamos quedado Que después de completar Esa misión Nos íbamos a echar un garbeo A Aquí A esto Vale A mejorar un poquito El asentamiento Porque en teoría Con nuestros suministros Donde es nuestra casa Aquí Creo que más que sea Alguna vivienda Podemos comprar A ver Vamos a Sacar al pollito A esto A ver ¿Qué queréis que compre? Taller de tatuajes No Puede que el establo Puede Al fin y al cabo Así podemos Personalizar nuestra sardinilla Tenemos un museo Lleva los artefactos romanos Y te recompensará Esto es bueno Porque Los artefactos He encontrado Algún artefacto romano O sea Son Coleccionables Por así decirlo Mientras exploraba Está interesante Tenemos por aquí Cervecería Esto ya está Caseta del cazador Panadería Caseta de pesca Barracones Castillero Pues mira Podemos Esto Crear bastantes cositas Tenemos ya muchas opciones Aunque como dice Joey Yo creo que Sardinilla se merece Tener un establo Vamos a crear establo Al fin y al cabo Era Una de las primeras cosas Que podíamos Crear Así que vamos a Crearlo y listo Alvis Soy mejor poeta Que tú Que admita Una falda Eivor Mi establo Es un poco Austero Pero si me Construye A ver Uh Ojo Que a lo mejor Nos da para construir Dos cosas Uh Uh Bien Aquí el rey Adai Es bondadoso Y bueno No le importa Invertir Ahora tenemos Un establo Extraordinario Impresionante Vale Y que A ver Enseñame Quiero entrenar A mi caballo Vale Vale Gus A ver Por supuesto A ver Entrenamiento de monturas Entrenar tu montura Para desbloquear Más aptitudes Y mejorar Tu experiencia Al montarla Ah pues mira Al final Gus tenía razón Y puedo enseñar A nadar Al caballo Vale Tengo dinero Me gusta Ah y mira Puedo seguir Mejorándolo Para que sea Aún mejor Aumenta la velocidad A nado De tus monturas Mejora la eficiencia De la resistencia De todas las monturas Aumenta la salud De tus monturas No me importa Invertir el dinero En mi caballo Con sardinilla Muerto señores Viva sardinilla Joder que si Muy buenas Elsius Bienvenido Al directo Enséñame tu mercancía Esquines de caballo Me imagino Efectivamente Establo Y pajarera Hay adiestradores De animales En casi todas Las ciudades grandes Te permiten comprar Y personalizar Tus animales Muy bien Podemos Ah claro También podemos Personalizar Al águila Al cuervo Al pájaro Conchis Muy buenas Mati Señor Satanás Bienvenidos Vale Tenemos en propiedad La básica Y esta que la conseguí Con Con lo de Ubisoft Connect Vale Así que vamos a equiparnosla Es un poco No sé Satánica A lo mejor Tipo Halloween Pero bueno Tenemos esta Y esta Pues me pongo esta Y yo no voy a gastar dinero En comprar Así que Vamos bien De momento Exactamente Gus Sardinilla Lo que pida Tenemos Esta skin Que es un cuervo Pero podemos ponerle La skin De Senu Blanca Ah Mola El águila De Cassandra En el Assassin's Creed Odyssey Bueno pues Pero es que Prefiero tener el cuervo La verdad O sea Está guapa la skin Pero La gracia es Tener un cuervo Al fin y al cabo Y no le voy a comprar Skines de esta Así que que se quede ahí Negrillo Que está Guapedón O del Origins O del Origins Sinceramente Ya Ya no estoy Al 100% seguro Yo he Vale Bueno pues Me gusta Me ha gustado esto De comprar De crear Este establo Porque hemos podido Mejorar la sardinilla Y cambiarle las skins Mola De Origins Vale Carazor lo confirma Perfecto A ver Vamos a invertir Estos dos puntitos De habilidades Nos vamos a ir Pues Ah Creo que por aquí A ver Si Vamos a ir Por aquí de arriba A ver A ver Que tal nos va Y después Tendríamos que marcar Pues la misión Esta de Leicester De inclinar La balanza Regruparse con los demás En Tangward Pues señores Yo creo que Por hoy Vamos a ir terminando No Ya llevamos Dos horas y media Casi Aquí Dándole caña Al Assassin's Creed Más las otras Dos horas y media Que le Hincamos Por la mañana Son cinco horas Son Muchas Son muchas Pero hay que aprovechar El tiempo Porque el viernes Quiero devolverle la consola A mi amigo Y Espero poder mañana Volver a repetir Esta gran Hazaña De hoy De hacer dos directos Larguitos Muchas gracias A todas las personas Que se han pasado por Twitch Aquí el señor Fabio Bienvenido Ya nos vamos Pero bienvenido Al canal de Twitch Muchas gracias a todos Por haberos pasado por aquí A ver el directito A compartir un ratito De vuestro tiempo Que yo de verdad Os lo agradezco Se hace más agradable Jugar Porque Vamos leyendo Vamos compartiendo Historias Y de verdad que Uno lo pasa mejor Si lo estás viendo Resubido por YouTube Ya sabes lo que te toca Darle like al video Suscribirte al canal Si no lo estás Y si no quieres perderte Los directos Pues ya sabes En la descripción Está el canal de Twitch Y todas las playlists De los Assassin's Creed Que tengo en el canal Porque a lo mejor Os interesa ver alguno Determinado Y ahí a lo mejor Puedes encontrarlo Porque tengo La tira Subiós ahí La tira Buena señal Señores Nos vemos mañana Pues hasta mañana Campeones Adiós ¡Suscríbete al canal!